Te alabaré, te exaltaré y bendeciré tu nombre ¿Por qué no hay otro Dios como tu Señor? Tú eres el camino, solo tú, eres la flor de vida, solo tú, eres el buen pastor, solo tú El príncipe de paz, solo tú, nunca nos dejarás, solo tú Te alabaré, te exaltaré y bendeciré tu nombre ¿Por qué no hay otro Dios como tu Señor? Tú eres el camino, solo tú Eres la flor de vida, solo tú, eres el buen pastor, solo tú El príncipe de paz, solo tú, nunca nos dejarás, solo tú El príncipe de paz, solo tú, nunca nos dejarás, solo tú El príncipe de paz, solo tú, nunca nos dejarás, solo tú Solo tú, solo tú, eres la flor de vida, solo tú, eres el buen pastor, solo tú El príncipe de paz, solo tú, que no nos dejarás, solo tú, eres el buen pastor, solo tú, eres el buen pastor, solo tú, eres el buen pastor, constituydo Gracias.